Por haberte lavado las manos y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta Y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y el pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa Y empieza su historia Y empieza su historia Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta Y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte lavado las manos Y desayunado Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Por haberte lavado las manos Y desayunado Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre comenta Y el padre comenta Por haber tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe Y abre los ojos Y mira en silencio Y va poco a poco Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte lavado las manos Y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento Que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento Que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento Por haberte lavado las manos Y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento Que te gustará Y el pequeño sonríe Y abre los ojos Y mira en silencio Y va poco a poco Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Te quiero Por haberte tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado la otra